La pregunta es, ¿qué hago con esa segunda etapa después de haber experimentado algo? ¿Me relaciono con eso continuando la experiencia? ¿O no? ¿Qué significa que resisto si no continúe? Y en este caso, cuando no es afamada, se puede decir que resisto, o sea, me niego a continuar la experiencia. Entonces, aquí resistir no significa luchar contra algo, sino más sencillamente cortar. Y entonces, esa etapa de reconocer es la etapa que me puede ayudar en decidir si voy a continuar mediante la relación o voy a parar mediante la resistencia. O sea, la relación es un vínculo que creamos para sentir algo con nosotros, entre los otros y con uno mismo. No es que esto sea una solución para responder la pregunta sobre los creces humanos, pero creo que es una buena idea para concentrar esta capacidad de los humanos para ser capaz de realizar una relación con los otros. ¿Cómo funciona eso? No es que eso sea una solución, sino que me parece que es una buena manera de plantear el problema o la necesidad de un hombre que se relacione con otros. En una sociedad regular, lo que trae a todos los participantes juntos es un objetivo común. Lo que en la sociedad, por lo regular, lleva a la gente a estar juntos es un mismo objetivo, un objetivo común. Y la meta, creo que la meta es mejor que más objetivo, la meta de esa sociedad es mejorar la jugada. De cierta manera se puede decir que la relación o las relaciones se volvieron ellas mismas. La meta es la meta. Las relaciones se vuelven esa cosa preciosa, apreciada que tienen. Eso parecerá tal vez un tanto idealista. Pero existen testimonios de eso. Pero lo que hay que mencionar es que es muy fácil para una comunidad volverse una sociedad. No tengo nada en contra de una sociedad. Creo que son muy necesarias en nuestro mundo. Pienso que son muy necesarias en nuestro mundo. Pero como lo intenté mostrar, funcionan de forma muy diferente. Una comunidad se convierte en una sociedad cuando es institucional. Cuando empieza a aparecer la necesidad de alcanzar una meta. con las reglas y códigos incluidos. Digamos que cuestionarme una frase del sentido del acto de resistencia se desplaza. Yo podría decir que sí, que se desplaza, pero que todo el tiempo se desplaza, que se ha desplazado siempre desde una perspectiva histórica. En ese sentido, el desplazamiento de la idea de resistencia no es una invención, del propio acto de resistencia no es una novedad o una invención. Es la propia presencia de la resistencia, sea en las sociedades, sea en las comunidades, como una praxis, la resistencia como una praxis y en un contexto determinado. Por eso mismo puedo decir que la resistencia no se desplaza, sino que hay resistencias múltiples que existen, existen actos infinitos de la resistencia, que son y que se reinventan en una enorme diversidad, decía yo hace rato, en sus propios contextos. Y con esa idea trato de salir de, si es que hay lugar a que exista esa posibilidad, de la idea de la resistencia como algo unívo, como algo unilateral. De permitir la circulación de ideas distintas. Y dirito también eso, porque cualquier persona que ha leído más de cinco blogs en su vida sabe la pobreza infinita que representa hasta hoy este ejercicio. Seguramente va a mejorar, va a empezar a tomar otras formas, va a buscar calidad. Me parece que ahí tenemos una gran posibilidad para realmente estar hablando de resistencia de la palabra bajo otra forma. Y, en algunos momentos, es la sobrevivencia la puesta en cuestión de esa posibilidad de sobrevivir lo que dio lugar a la necesidad de lo que llamamos hoy día revolución. Entonces, no hay una inmediatez entre la resistencia cotidiana y la resistencia que propone un mundo nuevo. Y, también, el hecho escénico es un hecho de comunidad. El intento que hacemos ya los terceros es de siempre mantener el activo el diálogo entre distantes. El intento que hace la resistencia cotidiana y la resistencia cotidiana. El intento que hace la resistencia cotidiana con la resistencia cotidiana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.